La séptima etapa y en este nivel de tratamiento, esta séptima etapa es cerrar todos los portales. Y para esto se puede utilizar los cortes que hemos visto. Yo en lo personal uso mi propio corte. A mí no me gusta que me impongan cortes de otras personas. ¿Y qué significan los cortes? Bueno, en internet podrán ver algunos. Pones un cabezal, que es una parte de una hoja. Pones las emociones, sentimientos o bien deseos positivos, los edificantes, los sentimientos para ti o para tu entorno. Puedes pedir por otras personas, pero tú eres la única y el único responsable de ti solamente. Y en la parte inferior, separado por líneas multidimensionales, puedes poner en la parte inferior las cosas negativas que quieres que salgan de ti, de tu cuerpo, de tu esencia. Entonces, esa terapia de cortes viene bastante bien descrita. Vuelvo a repetir, yo no uso la de nadie, no uso la de Monor, no uso la de otras personas. ¿Por qué? Porque probablemente muchas de esas sean ritualísticas y estén intencionadas por otras personas para otros fines. Yo utilizo lo mío, lo que me late. A veces hasta en la mente lo hago y destruyo, quemo, cancelo todo lo que me lastimó o lo que me provocó en el presente, pasado o futuro. Y vida paralela, todas esas cosas. Entonces, cerramos eso. Y otra cosa muy importante. Debemos aprender a cerrar canalizaciones. Por ejemplo, en los sueños nos tratan de atrapar, queriendo tener siempre nuestro permiso. Por ejemplo, voy a dar un caso. De repente a una persona en un sueño se le presentaba un bebé que aparentemente era su hijo. Y el bebé le decía, cárgame mami. Pero la persona no sentía que fuera su bebé, pero la cargaba. Bueno, a ese nivel el parásito ya había tenido el permiso de la persona. Hay sueños donde te dicen, déjame manejar tu coche y ahí el parásito ya te dejó. Hay canciones que estamos tarareando y ya les dimos permiso. Y hay una cantidad impresionante de acciones por darles permiso en todo, en rituales y demás. Hay que cerrarlos todos. Estar más conscientes y despiertos en el día a día. Poco a poco te vas a ir dando cuenta que cerraste todo eso. Y la energía que ahora se quedó para ti va a transmutar en salud, en buena estima, en riqueza, en muchísimo poder. Y sobre todo irán despertando nuevas habilidades en tu cuerpo, siempre al beneficio de este planeta y de toda la humanidad en general, para crear un estado simbiótico. Un estado de equilibrio donde todos podamos compartir la energía del amor. Un estado de equilibrio donde todos podamos compartir la energía del amor.